¡Hola a todos! ¡Acá en MasamuneTV! Bienvenidos a un nuevo episodio en este Masajuega Monster Hunter Double Cross. El día de hoy vamos con nuestras queridas criaturas Masamune y Trampero a por el débil yo de rango G. ¡Sí! Al débil yo, al pepino asesino de G4. Vamos a ir a matarlo con nuestro set de críticos con el Glebi Insecto del Narga. Aquí pueden ver tenemos ojo crítico más 3, filo de cuchilla, masa, potenciador crítico y espíritu más 1. Con este obtenemos 100% de críticos con el Glebi del Narga Kuga y con los otros Glebi creo que llega al 90, algo así. Todavía estoy un poquito convaleciente, así que disculpen si escuchan una flema. Este es el mapa del Freedom Unite. Veamos dónde está el pepino. ¡Oh! ¡Es un pepino gigante! ¡No lo puedo creer! ¡Fíjense el tamaño del pepino! ¡Es del port de un edificio! ¡No le puedo sacar ni un jugo! Tenía que ser un pepino de rango G gigante. Estamos en problemas y no le puedo sacar jugo rojo. ¡Ahí está! ¡No! ¡Vamos gatillos! ¡Cuchito, cuchito! ¡Fíjense! ¿No me puedo subir arriba? ¡Oh! Eso fue de jugador pro. Yo estoy muy cerca de la orilla. ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Yíja! ¡Dale, Steffi! ¡Vamos! ¡Votémoslo! ¡Vamos por la cabeza! ¡Fíjense esos críticos! ¡Miren cómo brilla el Glaive! ¡Salta para atrás, Steffi! ¡Es muy gigante este pepino! ¡Fíjense! ¡Fíjense! ¡Me botó! ¡Oh! ¡Nos quiere tirar el aliento asesino! ¡Fíjense! ¡No puedo saltar encima! ¡Es muy gigante! ¡Oh! ¡Me pegó con la punta de la cola! ¡Hitbox inventado! Por lo menos blanco se lo vamos a sacar fácil. ¡No! ¡Me lo pegó de una en todo el hocico! ¡Pero fíjense! ¡Cómo me acorrala! ¡Necesito curarme! ¡Ah! ¡Me come el pepino! ¡Pepinosh! ¡Qué injusto que sea tan grande! ¡Me cuarta mi estrategia! ¡Al final tengo que saltar obligatoriamente! ¡Cuidado, Steffi! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me comió igual! ¡Qué injusto! ¡Oh! ¡Le rompimos la mandíbula! ¡Se lo merece! ¡Oh! ¡Maldito pepino! Necesito jugo blanco ¡Ahí sí! ¡Vamos! ¡Montando como todo un maestro! ¡Jesús montó! ¡Nos vamos a ir a la cola ahora sí! A ver si le podemos sacar la cola por feo Fíjense Quedo súper lejos Debería quedar uno ahí mismo Ahí pierde unos valiosos segundos ¡Vamos! ¡Enjambre, enjambre! ¡Vamos mis bichos! Con estos bichos Los vamos a matar Estoy seguro No veo, no veo ¡Se está comiendo al trampero! ¡Trampero! ¡Yo te voy a salvar, hermano! ¡No! Quedó muy lejos ¡Dame jugo rojo! ¡Dame rojo! ¡Pobre trampero! ¡Se lo estaba comiendo el pepino! ¡Y se lo comió porque está muerto! ¡Toma! ¡Y no le llegó la bomba! ¡Fail! Y no sé por qué se enojó Si nadie le había hecho nada ¡Oh! ¿Vieron cómo salte? A eso se llama Usar Al Velociprate como catapulta ¡Oh! ¡Me mordió! Yo también salto ¡Qué tanto! ¡Oh! ¡Pero quién maldito Me pegó en el aire! ¡Cuidado, Sefio! ¡Arranca! Ahí puso su trampa bien Se va a tener que pasar por debajo ¿Qué me tomé? ¡Un antídoto! ¡Ja, ja, ja! ¡Me tomé un antídoto! ¡Fail! Vamos, quincecto Voy a buscar el rojo Vamos Machacar a machacar Como no tengo el blanco No pego 100% crítico Pero algo, algo Le rompimos la otra muela La muela al juicio ¡Salta, Sefi! ¡Cuidado con el Velociprate! ¡Ja, ja! ¡Vení a tirar el escupo! Tengo armadura Ante escupo ¡No! ¡Oh! ¡Me la hizo! ¡Maldito pepino! ¡Déjate tirar el tufo! Ahí por lo menos Le saqué blanco Y ahora sí Te fuiste de crítico ¡No! Ahora sí Eso, cuando Tienes el blanco Pero se te va el rojo Pero igual Me pegó Con la punta De la cola ¡Pero no puede ser! ¡Llegó un Ryan! Esto se puso Color de hormiga Maldita bomba De... ¡Mira! No le llega la bomba A la pintura ¡Arranca, arranca! Pero qué mala suerte Y no ando con Ni una bomba De caca Maldito pepino No me dejó comer Al suelo Te fuiste Vamos Ah, me aplastó No veo No veo No veo Lo monté en el aire ¡Qué pro! ¡Ja, ja, ja! Necesito blanco Necesito blanco ¡Cúrate! Se me acabó el rojo ¡Dame rojo! Pero por qué Pero por qué no le pega Fíjense, no le pego Ya le rompí todas las muelas Fíjense De nuevo le rompí la cola Llegó el maldito Macaco ¡Oh, saltó la cola! ¡Oh, my God! ¡Qué épica! Esa corta de cola No, pusieron trampa Justo ahí No, qué mal ¡Oh! ¡Oh! ¿Pero por qué? Me tiene con baba tóxica Justo el trampero Puso la trampa Al otro lado Eso es mala suerte Oye, el amarillo El más difícil de sacar Y me sale acá de rato ¡Ah, que soy estúpido de él! Evadío ese ataque Cuidado Como se hace para atrás ¡Uh! Quedó muy lejos Ahora no me puede pegar Con la punta de la cola Ahora sí Vamos los dientes Justo Bien Vamos por esa mandíbula ¡Muere, pepino! ¡Muere, muere! ¡Te odio, te odio! Salta para atrás, jefe Como todo un gimnasta Cuidado ¡Oh! Esos saltitos para atrás Son el peor invento Que le hicieron al pepino Son como los saltitos Para atrás del brachidio Ahí pusieron trampa Quedó Quedó Otra vez envenenado Creo, ¿no? No, parece Por si acaso Por si acaso Cúrense, chiquillo ¡No! Me llegó el meo piedrazo Vamos, mis gatos Cúrense Mírame, mírame Fíjense, ya no tiene cara Está el tiro roto Maldito colazo Es raro Es raro decir colazo Si ya no tiene cola Infeliz Pero qué maldito Estaba en el aire Ven para acá Ya no, te tengo miedo ¡No! Me mató Me mató Maldito pepino Me pegó un mordisco Y no tenía ni un diente ¿Cómo es posible? No le quedan dientes ¿Cómo me mata? ¿Qué injusticia más grande? ¿Qué injusticia más grande? Fíjense, aquí está el perino Está cerca de la taza Se desapareció la trampa ¡Oye, mala! ¡Muy bien, otra! ¡Muy bien, otra! Vamos, chiquillo Démosle su merecido a este pepino ¡Ven para acá, pepino! ¡Caiste ahí en la trampa! ¡Toma! ¡Toma! Eso es lo malo De que a veces uno hace el combo Y queda pegado Y eso es peligroso ¡Oh! ¡Trampero! Está haciendo comida de pepino ¡Suelta, mi trampero! ¡Infeliz! ¡Es mi compañero! ¡Oh! ¡Pero de nuevo me pegó en el aire! ¿Por qué? Si es un ataque terrestre ¡No! ¡Me mató de nuevo! ¡Pepino, desgraciado! ¡No! ¡Si! ¡No! 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 ¡Esto es venganza hermano! ¡Toma! ¡Maldito! ¡Te voy a destruir la espalda! ¡Te voy a dejar lleno de tajo! ¡Vamos Zefi! ¡Rájale la columna vertebral! ¡Vamos chiquillos! ¡Ustedes también! ¡Rájale el manuchero! ¡Toma! 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 ¡Pepino maldito! ¡Te tengo listo! ¡Basura! ¡Estás que mueres! ¡Le vamos a farmear la cola por feo! ¡Oh! ¡No traje bombas para dormir! ¡Eso fue un error! ¿Se me habrán acabado? Puede que sí Eso quiere decir que todavía me la puede hacer el pepino este ¡Capaz que me mate! ¡Está durmiendo! ¡Ya le voy a poner una bomba de puro pesado! ¡Pero por qué lo des... ¡Ah! ¡Que soy estúpido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo despertaron las pelotas! ¡Que soy tarado! ¡De veras que tenía el enjambre activado! ¡No! Fíjense donde pusieron la trampa ¡Nótese la posición! Igual me pegó, está en diagonal ¡Ven para acá, pepinos! ¡Oh! ¡Muere, maldito pepino! ¡Me voy a hacer una ensalada contigo, basura! ¿Qué te crees? ¡Me mató dos veces al puro peo! ¡Miren la cabeza! ¿A dónde quedó la cabeza? ¡Le saqué la cabeza! ¡Observer! ¡No tiene cabeza el pepino! ¡Le pegué tan fuerte que le salió volando la cabeza! ¡Y el Ryan no sé a dónde se fue! ¡Se perdió! ¡Yo creo que el Ryan le tiene miedo al pepino! ¡Fíjense, quedó sin cabeza! ¡Se la volé! ¡Vamos a tomar mi vitamina C! Para no resfriarme de nuevo No me dio ni una joya ni una cosa Pura piel Por lo menos Trampero subió de nivel Bueno chiquillos, espero que les haya gustado esta cacería del pepino de G4 del Monster Hunter doble cross Y recuerden que el juego va a salir para la Nintendo Switch Y lo más probable es que salga en América también, así que Farmeen harto en el Monster Hunter Generations Acumulen ítems, porque después los van a necesitar en el Monster Hunter doble cross Que estén súper bien Nos vemos en el siguiente Masa Juega Acá en MasamuneTV ¡Chau! Y por supuesto MasamuneTV también está en las redes sociales Suscríbete a Youtube Sígueme en Twitter Y también en Facebook ¡Chau! 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 ¡Chau!